Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es MrBeast, mi última canción Te la dejo en el desplegado acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Berti, espacio acá, el otro canal Anda a escucharla, decime qué onda Que hoy tenemos una re reacción, venite para acá Bueno amigo, Toby acaba de sacar la canción Popping, que también tengo entendido que es acá El adelanto de Metamorfosis, lo próximo Que se viene de él, y tenía ganas de que lo escuchemos También para que hagamos la estética, el sonido De la nueva propuesta que viene a traer Estuvimos el otro día hablando con Toby, seguramente Estemos haciendo también una reacción, un análisis Y demás a todo lo que va a ser el álbum Así que estén atentos, pero hoy tenemos Popping, bien, primero que nada ustedes saben que yo acá No careteo, no les vendo nada, Toby es un artista El cual escuché mucho en su época Más panther al principio Y también con Atrapado en las colinas, me acuerdo allá Por la pandemia, que me tomaba el 98 De constitución a más o menos Berazatei Bueno, era un viaje común ahora, y tuve una época Ahí bastante fuerte, donde escuché bastante Ese álbum, porque más o menos duraba Lo que duraba mi viaje, y lo escuchaba Lo escuchaba seguido, ahí tuve otros álbumes en esa época Más que nada el ámbito nacional también Que los escuché cuando estuve ahí en la pandemia Como muy metido con los viajes Pero siendo sincero, este último año y medio Le he perdido un poco el rastro a su música Así que quiero volver a ver En qué estamos, en qué Toby tenemos Y sobre todo también prepararme el oído, porque se viene Ese contenido que vamos a estar armando Primero que nada, saludos a Toby, a todo el equipo Quiero ver qué onda, qué está pasando por acá Vamos de una para ahí con Popin Mándale nomás A ver, voy a hacer un volumen al palo Ok, edificio en llamas Bien Ok Bambi Suena como a desolación en el sonido, ¿no? Como... Catástrofe Como post apocalíptico Bien Poses agudas ahí con el túnel Ah, ok 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 A ver Ok, sí, ok, pausa, ok, bien, amigo, bien, primero que nada, les contaba de este último año y medio que no había escuchado mucho lo que sacó Tobi, que es lo nuevo que está proponiendo, siento que es un chabón que tiene primero que nada una identidad musical de las más grandes que yo he visto, al menos en lo que es la música argentina, si querés llamarle, siento que el chabón suena muy a él, o sea, eso me gusta siempre que más que nada al escuchar a un artista, más allá de si me gusta más, me gusta menos, el tema de la identidad siempre lo valoro y lo veo de un lado muy objetivo porque es importante tener identidad, siento que es lo más importante, no solamente en la apariencia, en el tipo de las letras, en el sonido, sino también en toda esa combinación junta, siento que tiene como la identidad de Tobi. Buen video, buen video, no sé dónde está grabado, pero supongo que en una carretera así corte afuera de Buenos Aires y demás, y el hecho ahí del robot de fondo que no sé bien con qué idea se conectará, me hace así, no sé, tipo la serie Los Cien, tipo Stranger Things también, como esa onda me lleva, ¿no? Como esa onda, justamente muy post apocalíptico. Banco también el contraste de los planos de la chica con el, creo que era un Doberman, si no voy mal, y bueno, y volviendo también a unas paredes de imágenes con la guía, ok, todo bastante, bastante, eso lo siento, como post apocalíptico. Bueno, a ver, Metamorfosis puede venir también del cambio y demás, de la evolución mejor dicho, bien, 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 ok, vamos a ver qué sigue, vamos a ver qué sigue, vamos a ver qué sigue, ok, quiero ver qué onda también el estilo de la canción, si lo que escuchamos recién era más estribillo, era más intro, sonaba estribillo también, pero pudo haberse una intro, ok. No sé si va a respirar, y ahora marcamos una etapa. Estamos haciendo una ola, estamos haciendo una ola, porque no tuvo mi forma, y su fe que no me presione cuando me vea porque sé porque se ve que soy mierda, y ahora el sol se nos erociona. El siguiente episodio resume como dice que todo se nota. Nananananananananananate, jajaja, ok, amigo, necesitaba esto, eh, necesitaba esto, necesitaba esto, bien, 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 banco, bueno, noto una gran influencia de lo último que había escuchado del sonido de Toby, como que siento que está en el mismo mood, pero a la vez, a la vez va hacia un cambio. Ok, ok, el video debe tener un montón de referencias, que seguramente las vamos a entender después cuando salgan todas las canciones, pero banco sobre todo eso, la contraposición de los planos más que nada, siento que eso también le da un retoque personal, y no siento que ningún plano esté puesto por poner, o sea, por rellenar, ¿se entiende no a lo que voy? Bien, esto no es de Buenos Aires, gente, esto no, vimos agua, río, siento que debe ser seguramente ya para hablar de la Patagonia, amigo, para hablar de la Patagonia, tranquilamente. Ok, amigo, ok, es bastante flashera la canción, pero si se fijan, como que por ejemplo, la parte en la que él sube la voz, y bueno, como este filtro que tiene el estribillo se va, la parte en la que sube más la voz, si se fijan también fue esa parte donde parecía que estábamos como en Marte, ¿no? Como en otro planeta. Entonces también como esa contraposición de colores en el video, también se hizo como una contraposición sonora en el estilo de usar la voz en esa parte de la canción, al menos como que lo caso ahí como por ese lado. Bien. Ok, amigo. Bastante minimalista el tema, en cuanto a cantidad de letra y todo. Ok, la silueta. Es que siento que esta canción es más presentación del concepto también, literalmente. Entonces me gusta también que sea más minimalista. O sea, banco una banda a la música más estructurada, pero también estoy un poco cansado de eso, ¿no? Tanta intro, estribillo, estrofa, estrofa, puente, estribillo final, o lo que sea, ¿no? Pero banco también que sea un poco más desestructurado y más conceptual, desde los planos hasta el sonido y todo. Bien. Mucha personalidad, amigo, sobre todo. Eso hay que destacarlo siempre. Mucha personalidad. Mucha personalidad. Ok, producción, weakness. Prefiero el Rami, que grande el Rami ahí. Miren ahí los pibes, boludo. A pleno. Bueno, gente, nos estábamos introduciendo acá al nuevo mundo que va a presentar Toby ahora dentro de poco. Creo que faltan más o menos 10 días, algo así. Algo así había escuchado. Así que seguramente estemos haciendo un análisis, una reacción copada a todo también. Voy a estar justamente rellenando este bache de un año y medio de no haberlo escuchado tanto a Toby. Porque me gusta como comprometerme con el proyecto de si un artista nos viene a contar lo que va a hacer o por qué lo hizo. Me gusta comprometerme bien y pegarme un buen repaso por toda la carrera musical, ¿no? Para llegar bien fresco. Así que nada, vamos a estar haciendo unas pares de cositas ahí seguramente. No les quiero detallar nada para que lo vean, loco. Para que lo vean, si no, no lo van a querer ver ustedes. Son re plagas. Así que nada, amigos. Sin más dilación, comenten que leo todos los comentarios. Denle like al video. Siganme en Instagram. Suscríbanse al canal de reacciones. Pero sobre todo también denme una pulsa. Y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.